¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en Portia una vez más! Y vamos allá a ver si conseguimos tener ese bebé con Sonia Bueno, he estado pensando que llevamos bastante tiempo con este juego Va más de 150 y tantos capítulos Y bueno, básicamente creo que es hora de ir terminándolo El contenido ya es bastante escaso Y lo único que nos queda sería completar logros y cosillas así, ¿no? Pero bueno, entonces he estado pensando que como están saliendo muchas novedades y demás Creo que va siendo hora de tener el bebé Dejarlo con el bebé ya una vez teniendo un pequeño hijo Y probando el palazo este, ¿no? Venga, y pam, 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 pam En un momento, niño, en un momento Vamos a un sitio donde se nos vea mejor ¡Jamelgo! Llévanme a un sitio donde se nos vea mejor Así que he decidido que en cuanto tengamos al bebé Pues vamos a dar boleto ya a la serie Vamos a terminarla, la tengo mucho cariño Porque es de las primeras que empecé hace bastante tiempo Cuando decidí volver al canal Y nos ha dado muchas alegrías, la verdad Y muchos momentos divertidos Pero yo creo que ya va siendo momento de terminar esto Y gestionar ya otras cuestiones Además ha salido un juego de... Bueno, no voy a hacer spoiler, por si acaso Y ha salido cosillas ahí más interesantes Que también van a ser largas y van a llevar su tiempo Así que... Vamos a por el niño ¡Sonia! ¡Nuevo día! ¡Hola! ¿Sesión de fotos? Vamos a ver, Sonia Pero tú y yo no tenemos un bebé entre medias Venga, sesión de fotos ¡Oye, cariño! ¡Qué buen tiempo hace hoy! ¡Vamos a hacernos unas fotos al alto de la torre de mi iglesia! ¡Pues claro que sí! Venga, vente conmigo ¡Papa, para, 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 para! ¡Todos queremos hacer unos fotitos con Sonia! ¡Venga! ¡Pues vamos a hacernos fotos! ¿Quieres foto vas a filmar? ¡Venga! ¡Venga! ¡Pam! Sí, 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 venga Si la guardamos todas, venga ¡Pam! Guardamos, guardamos ¡Pam! Guardamos Pam Guardamos Pam Guardamos Pam Guardamos Pam Guardamos Toma 60 fotos Venga, a tope Con la nueva postura de los selfies Vámonos Vámonos Está normalita Para que nuestro retoño Sepa ahí El ámbito está lleno Pues ya está Muy buenos recuerdos, eh Más 575 ¿Y ahora qué hacemos? Vale, me tomo mi tiempo Vámonos ¿Dónde está la máquina voladora? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha quedado por ahí? Bueno, vuelvo a casa andando Que tardaré menos Vale, pues voy a seguir con mi técnica de Sigue durmiendo Sigue durmiendo Pasa los días corriendo ¡Oh, oh! ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Pámonos! Después de casi un mes Madre mía Dormiendo un mes ahí seguido Pam, pam, pam Tenemos el baby ¡Mira el chorrupelillo! ¡Calviño! Con cejadas azules Los ojos son bellas ¡Madre mía! ¡Que tenemos un baby ¡Tú, loco! Ojo, es verdad Preajuste Primer bebé Hola, cariño Personalizado Eh... Eh... Es que claro No sé qué es No sé si es niño No sé si es niña Llamémosle cariño Vale Llamémosle cariño ¿Dónde está? ¿Dónde está? He hecho esto para ti Darling Dar un paseo Cariño ¿Quieres hacer un paseo conmigo? Pues claro que sí ¿Pero dónde está el bebé? ¡Ah! ¿Quién está aquí? Ah, que se llama cariño ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero alimentarle! Quiero... Ah, que ya lo he alimentado Mojito ¿Interactuar? ¿Qué hacer ahora? ¿Acariciar? ¡Mira cómo acariciamos! ¡Como si fuese al perrillo! No sé, no tengo claro Si el niño es niña, ¿eh? ¿Le podemos besar? ¡Hay un besito en la frente! ¡Qué mezcla más raro! ¡Por Dios! Vale, vamos a hacer una cosa ¿Esto tiene... ¿Tiene res social? El chiquitajo este Ah, cariño Es tu retoño O sea, la foto es totalmente diferente ¿Vale? Tiene pinta de ser rubia Pero con mis cejas azules Con los ojos de Sonia Vale, y tenemos efectivamente Que esto va a ir mejorando Y demás Yo me imagino que irá a recoger ¡Ojo! Que me llevo un brazo Niño Que me lo llevo en brazos Venga, vamos a dar un... ¿Y cómo damos el paseo a Sonia? ¡Pero no es... ¡Que le has tirado al suelo! ¡Ja, ja, ja! Interactuar ¿Qué hacemos ahora? Pues dar el paseo, ¿no? A ver Eh... No me puedes seguir Te he dicho que sí Que damos un paseo A ver, el niño, el niño, el niño Que se lo va el niño Eh... Un regalo ¿Qué... ¿Qué re...? ¿Toma? Un juguete, crack Más 31 de relación Ojo, cuánto ha subido esto loco Calendario no Red social Madre mía Un punto aquí y medio Madre mía Recoge al niño ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Puedo montar el jamigo con el niño y todo? Oye, al abrir la puerta No verás tirar el niño al suelo, ¿no? A ver, a ver ¡Ojo! Mira, bebé ¿Ves todo esto? Pues lo he construido yo ¡Vámonos! ¡Jamelgo! ¡Jamelgo! ¡Mira mi retoño! Pues no puedo montar con jamigo Jamigo, pues solo miradlo, ¿vale? Mira, mira Estos son pollos Y patos Y patos Y pollos Y todos súper contentos Porque me los cuidan de maravilla ¡Mira, Ak! ¡Que es mi retoño! Tu bebé ha vuelto a casa ¿Pero por qué ha vuelto a casa? Ojo, contratar Sí, hombre Ak, yo te contrato de por vida Ya lo sabes ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto en casa? Ve al desierto de Ufalula Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Vale, vamos a hacer una cosa ¡Scrap! ¡Ojo! ¡Que están dando sus primeros pasitos! ¡Cómo crecen estos niños! ¡Por Dios! ¡Cómo crecen estos niños! ¡Mírala! Tiene pinta de ser niña Pero no, tengo muy claro ¿Qué hacer ahora? No, no, no hagas nada Bueno, a ver Vamos a Al desierto de Ufalula Con Sonia ¿Vale? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que tenemos retoño, niño! ¡Que tenemos retoño! ¡Madre mía! ¡Qué emoción! A ver, Sonia Estamos como así En desierto Para mí y para allá ¡Madre mía! Veo hasta los gráficos mejores Y todo Esto es increíble A ver, nos vamos Esto porque Esto un día me acordaré Lo quitaré Desierto de Ufalula El desierto de Ufalula Espera Vamos a centrarnos Por la vida Vale El desierto de Ufalula Era aquí, ¿no? El desierto Aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Espera, Sonia Que estoy centrándome en la vida Vámonos aquí Allá Vámonos a dar un paseo Al desierto de Ufalula 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 Dejamos al bebé en casa Tranquilamente Él va a su bola Es 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 hijo mío Sabrá qué hacer con su vida De momento nos vamos Al desierto de Ufalula Por cierto O sea O sea Esto enchufa Lo que no están los escritos Espera, Sonia Eso no es un momento ¿Vale? Es que está El bastón Quieto No se acerquéis a mi Sonia 16.000 de crítico Vale, ya está, Sonia Perdona Vale, ya está Oh, qué bonito Por Dios Oh Viendo el desierto Con el mar de fondo Juntitos Teniendo un bebé en casa Al cual le cuida un perro Acaba de nacer Y ya está andando ¿Nuestra relación ha cambiado O sigue igual? Vale, antiguamente había Una doble cura Sí, pues ya está Muy bien Muy bien, Sonia Tómate tu tiempo Que tengo otras cosas que hacer Venga, pues ahí te queda, Sonia Búscate la vida Gracias por venir ¿Y dónde estaba...? Esto estaba por aquí Aquí, aquí, aquí Yo me voy a casa Con el retoñito Madre mía, niño Madre mía Vale, a ver Pipi, 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 pipi Volvemos por aquí Bueno, pues me he tirado Un mes con el embarazo, niño Casi un mes entero Casi se pasa el mes Ahí durmiendo Día, sí, día, no Día, noche también Olvidándome de todo ¿Para qué? Si solo quería tener un retoño Y aquí le tenemos Al pequeño bambini Qué grande es, eh Lo que me ha crecido Ay, madre su A ver Aquí estás Mira Si es que se alimenta solo Pero si es que No me ha podido salir El niño mejor Si no hay ni que cuidarle Que lo hace todo solo Increíble Y qué hago contigo Si lo haces todo solo Bueno, bebé Como parece que lo haces todo solo Pues yo creo que básicamente Vamos a dejar Portia por aquí Sí, amigos Yo creo que este sería el culmen No, eh Ojo Que la puedo ¿Te puedo meter en tu culmen? ¿Ajustes? Vale Correcto Tu culmen Vale ¿Te puedo meter en el caballito? No ¿Te puedo sentar? ¿Te puedo meter en el armario? ¿Te puedo meter en el armario? No me deja meter en el armario, ¿no? No No me deja meter en el armario Vale, vale Ya por si acaso Bueno, pues le tiro Míralo Pero si es que no hay que darle Ni de comer, loco Regalo, interactuar Aquí pone darle de comer No, no Ya está Mírales Es que se cuida el solo Bueno, por lo dicho, amigos Yo creo que llevo bastante tiempo Con esta serie Están saliendo ahora Series nuevas y demás Que seguramente alguna Puede ser también Igual de larga Deportia O parecido Así que creo que ha llegado El día, el momento Y el lugar En que con Con nuestro cariño Con nuestro bebito Se cuida solo Se que se cuida solo Pues dejarlo por aquí Creo que ya es buen momento Para acabar toda esta temporada Todo este peligro Yo creo que llevamos 150 o más de 150 capítulos En el que hemos pasado genial Hemos hecho de todo Nos han faltado algunas cosillas Pero bueno Es que la vida no da pa' tanto ya La vida no me da pa' tanto ya Así que yo creo que es un buen momento De dejarlo aquí Ven, cógelo No esté ahí Eh, me lo pongo así Para que le veáis Dejarlo aquí con nuestro retoño Y bueno, nunca se sabe Algún día podemos volver A ver cómo crece Qué tal está Si, si se hace mayor Si, no sé Sus nuevas aventuras Quién sabe Pero de momento Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado esta serie Un placer Y nos vemos en más Adiós Chao, chao ¿Qué se acaba esto? Para retoñito Toma Crece Sé feliz Te puede llamar Mowlish De crear con lobos Y nos vemos en un futuro Adiós Adiós Qué feo es, coño Mira, ya Prenda, anda Se sienta Qué peazo Le toca Y ahí se despolla Adiós Adiós, pequeñín Eres feo de cojones Pero nunca te lo diré a la cara Para no ofenderte Adiós